Cerca del palo, sorprende Silva con el perfil sacato, suave, esta es la toma, pasa cerca, pasa cerca, saque de lejos para Nacional, pasó a casi medio metro del arco de Santehorro. Está García Guerreño, se metió arriba Bruno Cabrera, toca Juan Anilo, quiere sorprender Martínez, Martínez, que baja, pobre, no se entró, gol, 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 gol. Nacional, cobraron rápido, Santa Cruz, le dio la pelota a Matías Martínez, que escapó, colocó, atropellaba a Fleitas, me queda la duda, si pegó en Saúl, si pegó en Fleitas, lo cierto es que la pelota se metió en la portería, Nacional deja en silencio al defensor del Chaco, porque se pone arriba, Fleitas, Fleitas el autor del gol, Fleitas anticipó, Fleitas metió el muslo, Nacional pasa a ganar. Lea Olimpia, un a cero. Aquí de la pelota parada, decíamos el juego directo, no, lo quiere hacer de jugada preparada y también aparece metiéndose hasta el fondo, Martínez. Arriba Saúl, mira el área Alejandro Silva, se toma su tiempo, ahora le pega Silva, centro. Gol, Kili Rojas, Kili Rojas, volada espectacular para quitarle el gol a Mateo Gamarra, que buen centro, gran cabezazo de Gamarra, gran intervención de Santiago Rojas. Era complicadísima la pelota, porque venía con fuerza y en cambio de dirección, gran reacción de Rojas. Busca Juan Danilo y chafó y salió bien y ojo con la compra de Nacional, allí va Juan Danilo, pica Fleitas, habilitado o no, se metió para el gol, Fleitas gira. Banderín levantado, posición adelantada de Fleitas, que definió muy bien. A mí también me dejó la sensación que estaba ligeramente adelantado, pero el VAR va a tener que decidir sobre esto. Como sufre, Olimpia cuando sale muy bien y conectado, con posición y velocidad nacional, con Fleitas picando en punta del pase al vacío. Filsiado de Saldívar, línea número 2, levanta al Banderín, dice que este señor estaba en offside a revisar, a esperar. A esperar, dice Veraquino, estarán trazando las líneas y como al fina la jugada, va a tener que tomarse su tiempo el VAR para saber si finalmente Fleitas estaba impedido. Sí señor. En este córner a favor de Nacional. Otra vez Santa Cruz, el ejecutor, se mueve Jordan, se mueve Fleitas, centro cerradísimo, rebote, gol. Gol, 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 gol. Nacional, Nacional, atropelló Fleitas, la empujó Jaquet, Nacional vuelve a golpear, allí Jaquet con el muslo, levanta esa pelota, donde pegó, eso habrá que verlo, pues, por ahora el gol vale, caído en el piso el arquero, el árbitro validó el gol, se tendrá que revisar en el VAR. Por ahora el marcador dice Nacional, Nacional 2, Olimpia 0. La posible mano de Jaquet es lo que se tiene que determinar, la posible mano de Jaquet cuando bota la pelota frente a él, hay un brazo para observarlo. Ahí está. Ya tomó la decisión Ever, dice que por Ocher Bar en el VAR no vale el gol, hay mano. Con Walter, el rebote, le queda a Brian, ahora a Walter, Brian, para el gol, está, 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 está. Gol, 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 gol. Gol de Olimpia, 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 Brian Montenegro, el gol que puede valer el campeonato, Brian Montenegro, atropelló con todo después de recibir de Walter González. Olimpia, empujado por esa insaciable ambición de ganar, acaricia la 46, empata Olimpia, el empate le alcanza, el empate le sirve. Olimpia, Olimpia cerquita del título de esta noche, tensa, nerviosa, encontró el gol, Brian Montenegro. El partido está uno a uno, en un partido caliente, en la sangre.